Es la fiesta de la Policía Nacional, en fin, pues qué menos que tributarles por lo menos un día al año el agradecimiento de todos los ciudadanos por la imprescindible labor que representan. Sin ellos no habría libertades y no habría Estado de Derecho. Es un día de reconocimiento corporativo, de crear autoestima, de reconocer los méritos de los compañeros en el día a día que muchas veces pasa desaparecido y un día como hoy, pues queremos celebrarlo. Yo creo que con eso lo que conseguimos es hacer un ámbito de fiesta acompañado de la ciudadanía y eso creo que es muy positivo para ambos, para el ciudadano en general y también para la corporación. Este año la verdad es que el comisario Campanera ha tirado la casa por la ventana y ha hecho el acto que merecían. Ha hecho un acto muy bonito y abierto además a todos los vecinos que quisieran acompañarnos. En Leganés y me consta que en el resto de municipios ocurre lo mismo, la labor policial es coordinada. Cada uno, evidentemente, cada cuerpo tiene sus competencias, pero ambos comparten una muy importante, que es la seguridad ciudadana. La policía local más de labor de prevención y naturalmente la policía nacional, pues ya más de labor directa de apresamiento y de detención de delincuentes. Hoy día de los Santos Ángeles Custodios, la policía nacional es un bien muy preciado y la cooperación entre policía nacional y policía local da como resultado, ya no este día en sí, sino la buena noticia que ha leído el comisario, que es de nuevo una disminución en hechos delictivos en el municipio. No ha habido ninguna muerte violenta, no hay problemas, no hay peleas, no hay, en fin, pues ningún tipo de alteración del orden, ¿no? Esas son las buenas noticias y por eso tenemos, creo yo, que estar todos agradecidos a la buena suerte en primer lugar y en segundo lugar, que es mucho más importante a la labor de los cuerpos policiales. Aprovechamos también para hacer un poco de análisis de la situación de seguridad en Leganés y yo tengo que reconocer que creo que estamos alcanzando unos buenos objetivos y tengo que agradecer desde la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, todas las corporaciones, Sanidad, Seguridad Privada, quiero decir, un agradecimiento a la población en general porque de esa unión sale un resultado que es una seguridad objetiva y una subjetiva, que es muy importante. Yo estoy especialmente agradecida, especialmente agradecida que el señor comisario haya tenido a bien reconocer a los miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil, a los compañeros de bomberos, compañeros de policía local, eso refuerza el vínculo y el resultado es el que tenemos, mejor seguridad para todos.